¡Suscríbete al canal! Bueno, pues si estás listo para llenarte de gloria, aquí te lo vamos a resumir todo. Vas a tener que identificarte entre alguna de estas cuatro facciones, ya sea pertenecer a la Unión, al Consejo, a la Cuadrilla o a los Anónimos. Yo ya estoy preparado para arrancar la gloria con la Cuadrilla. ¿Y ustedes? Pero, si tú juegas en equipo, dominas tu ego y procuras mantener la armonía de tu equipo, tú debes ser parte de la Unión. Y, por último, tenemos a la Señora Cuadrilla, donde pertenecen todos los jugadores que en su modo de juego les gusta ir agresivamente, pero de una manera habilidosa y siempre buscando saciar su sed de sangre. La Cuadrilla es el lugar adecuado para ellos. De hecho, no te preocupes, si aún no estás listo o no quieres elegir algo, puedes tomar un breve cuestionario que te va a encaminar al bando correcto. Cuéntanos cómo actúas sobre la presión del enemigo, cómo valoras a los aliados y qué clase de guerrero eres. Una vez que estás listo, puedes recibir las misiones que debes completar con tu facción y aquí todo habrá comenzado. Así es, cada misión le dará puntos a tu facción y se suma a una puntuación global, por lo que todos los jugadores del LOL del planeta participaremos durante este evento. De hecho, va a haber misiones Ruben que vas a poder completar tan solo jugando y algunas otras que vas a poder completar viendo el sitio de lolliesports.com, que a la vez te va a dar un poco de esencia azul extra. De hecho, mientras sigues los matchs, puedes farmear esencia azul y completar misiones. No creo perderme realmente en un solo game, toca farmearnos todo. Los jugadores profesionales que participarán en el MSI también van a jugar un rol bastante importante, ya que vamos a conocer a qué facción pertenecen y así podrás ver de primera mano cómo es su estilo de juego. ¿Quién sabe? Tal vez descubras a tu nuevo ídolo. O sea, que si gana haber sido parte de una victoria global en donde todos los jugadores de League of Legends habremos logrado este objetivo. ¡Wow! Esto quiere decir que vamos a demostrar qué estilo de juego es el más OP en todo el mundo. Ok, 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 ok. Todo muy bien, pero expliquemos con más detalle lo que tendremos disponible para gastar en la tienda durante el MSI y el Trials 2019, para que ven afilando sus habilidades. Y si eres de esos que lo quieres todo, al comprar tu pase del evento tendrá un costo de 1650 RP y conseguiremos instantáneamente 200 tokens extra. Llévatelo ya, 4 ordes del evento y además la posibilidad de conseguir tokens adicionales por cada partida que juegues en Agrieta o Aram. Ahora sí, echemos un vistazo a la tienda y veamos qué estará disponible para comprar con nuestros preciados tokens. Va a haber cromas dorados para los aspectos conquistador y retador, nuevos emotes, íconos de invocador, bordes, aspectos de sentinela y elementos de artesanía Hexed, que sin duda alguna va a ser un festín para derrochar todos nuestros tokens. Yo soy Creador150 y espero que aprovechen para conseguir todas las recompensas exclusivas de la temporada y que disfruten al máximo este torneo que realmente es para todos nosotros, donde se van a enfrentar las 4 colosales facciones, pero solo una podrá cubrirse de gloria. ¿Serás tú? Cambio por invocadores. Cambio por invocadores.